El Carnaval Pedazos de ti, incrustados en mí Pedazos de mí, mirados en el camino Quisiste quedarte a jugar Tenías arena en la mano Armando castillos de sal Solías y al mar me pasa yo Te fuiste con el huracán Al imperio de los gusanos Si quieres te paso a buscar Yo vino a la calle de al lado Pedazos de ti, incrustados en mí Pedazos de mí, mirados en el camino Pedazos de ti, incrustados en mí Pedazos de mí, mirados en el camino Pedazos de mí, mirados en el camino Pedazos de mí, mirados en el camino Pedazos de ti, incrustados en mí Pedazos de mí, mirados en el camino 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 Pedazos de mí